Iba un caballito de paso fino, no me dio mucho chance para agarrarlo, pero eso es para que ustedes vean. Estamos mi gente, miren, en Marquise de Lafayette. Bueno, nadie sabe lo que es eso. Llegamos aquí mi gente, otro video para todos ustedes, los suscriptores. Aquí me viene el olor, bueno hoy no hay picante mi gente, hoy no se va a quejar el hombre. Mucha gente saliendo y nosotros llegando. Hoy vinimos a hacer otro cocinado, va a hacerle una cena espectacular, esencial, con un sabor único del campo. Hoy vamos a hacer rabo de vaca, aleña, con arroz blanco, aleña, con costones fritos. Y con toda mi familia, como siempre me miran y nos ven, si Dios quiere y la Virgen permite, será para siempre así. Pasándola bien y felices todos. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Ya está el hombre, haciendo lo que él mejor hace, rompiendo palos. La gente dirá, ay, ¿qué es lo que él está haciendo? Pero ellos no saben que estos son cosas del campo. ¿Y qué se hace? Ahí lo vamos a hacer, ahí lo vamos a preparar. Hoy me voy de cacería, ahora voy a buscar toda la leña que se va a usar para hacer el cocinado. Bueno, aquí estamos. Como no hay... Una vez más. No hay machete, hay que cortarlo a patá. Ay, qué olor a campo, mi gente. Ay, 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 ay. Ay, qué rico. Y a patá, y a patá. Estoy recordando mis raíces, mi cultura. Ustedes saben que tenemos que variarles los videos. Hoy no hay restaurante fino, hoy están viendo la realidad. Como es de verdad. Pero todo el que sabe de esto, sabe que la mejor comida es esta. Miren, allá están las personas haciendo barbecue. Ay, Dios mío. Bueno, mi gente, prendimos, prendimos. Ya se prendió la función, ya ustedes saben. Un saludo allá a todos esos países latinos que les gusta comer de esta manera y que no se come de esta manera. Un saludo y un placer de parte de nosotros, la familia Recio, compartir esta cosa bonita con todos ustedes. Ni cuenta se dieron las señoras que están allá. Está el rabo. Ay, mi madre. Bueno, ¿se van a quejarnos? Hoy sí no se van a quejar de que pica. Huele, huele nomás. Uuuu. Rabo. Darles un saludo especialmente a los suscriptores de Brasil. No sabíamos que teníamos suscriptores brasileños, pero alguien se quejó de que yo me olvidé de Brasil. Oh, sí. Brasil. Un saludo para Brasil. Un saludo para la tierra de Haití también, que alguien se quejó de Haití, que yo no saludaba Haití. Saludo para Haití. Saludo para Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Argentina, Panamá, México, para todos. Espero que no se me haya quedado nadie. Un saludo para todos ustedes. Un saludo mundialmente para todo el mundo. Cuídense mucho y como siempre, esperamos que les guste el video de la familia Reza. Venezuela, toda esa gente linda. Bueno, mi gente, también estamos batallando con la leña. No se quiere prender. Parece que cayó agua. Yo creo que sí cayó agua temprano hoy. Estamos todos aquí todavía batallando. Se va a prender a la mala, se va a prender. Eso es gas con gas. Gas con gas. Gas con gas. ¿Hace? Gas con gas hace fuego. Ahí está, mi gente. Batallando, batallando, batallando. Estamos románticos, mi gente, aquí. Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera. Miren, mi gente. Ya está cocinando. Ya está cocinando. Aquí estamos primiendo los limones. Aquí estoy primiendo el limón para la ensalada que tenemos aquí. La lechuga con tomate. La lechuga con tomate. Está primero el limón. Le voy a poner un poquito de sal. Y aceite de oliva. Ese va a ser el sazón para la ensalada. ¿Yadiel ayudándome? ¿Me está ayudando Yadiel? Sí. Ah, bueno. Yadiel me va a ayudar. ¡Oh, yeah! ¡Eso es la delicia de rabo! ¡Eso rabo! Ese rabo tiene de tos. Si se queja hoy el esposo mío, es un hablador. Un saludo para todos los suscriptores que nos ven en el canal de nosotros. Un besito a todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Y muchas gracias por todos los lindos comentarios que ustedes dejan. Nosotros lo leímos toditos. Y esperamos que le gusten este video de hoy. ¡Está oscuro, mi gente! Este video de hoy no va a ser como el último. Va a estar mejor. Esperamos que le gusten. ¡Venga bien! Tienes que mantener tu terzo quencho, baby. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? Y esta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, yeah! Ahorita tuve que salir, como tuve que salir dos veces y estamos a una distancia de unos, dos, tres kilómetros, se olvidó la agua, se olvidó la gasolina, pero ya estamos aquí. Gracias a Dios, ya está todo puesto, está prendido. Ya el arroz está puesto, el rabo está casi, yo creo que casi va más de la mitad. Ahora vamos a pelar los plátanos. La familia Reyes, yo como siempre, tirándole lo mejor desde aquí afuera, desde New York, para todos esos latinos, de todo corazón. Ya ustedes saben, cuídense. El hombre está sudado, pelando plátanos. Miren, miren, espérate. No es mentira, miren. El sudor. ¡Oye! He quedado muchas vueltas hoy. He quedado muchas vueltas. Estoy ahora aquí, para que, como le dije ahora, que, para que todo quede a tiempo. Saben que esta gente son... Está cortando la cabeza. Esta gente son americanos. No saben pelar plátanos. Yeah, right. Mejor que tú lo pelo yo. Oye, Dicca que ya no se pelar. ¡Ay, toma! Te lo va a comer. Este lo va a comer. Este lo va a comer, eh. Una pajita, una pajita le cae a la leche siempre. No, todavía no está plátano. Todavía no está, hay que cocinarlo. Ahora vamos a hacer, vamos a ver ahora ya que el impelando plátano. Ahí está. Miren la diferencia. La diferencia. No, este no me gusta. Está muy grato. Para la diferencia, tú pelar plátano. Yo no pelo plátano a cada rato. Sí, pero es un decir de nosotros, tú sabes. Una lavallita, el que se cayó. Ese cree que yo no sé pelar plátano. ¿De qué? Estoy diciendo que tú no sabes. ¿Quieres un plátano? Ahora vamos a freír plátano. Ahora vamos a poner Amanda para el plátano. Para que la familia Recio vea como es que ella nos vea. Para que usted lo vea. No, 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 no. Vamos, vamos. Dale, dale. Dale. Yo no quiero. No, porque no sabe. No quiero. Saludos, ¿no? Estamos en la familia Recio. Está cocinando comida. ¿Está cocinando comida? Sí. ¿Qué tú le vas a decir a la familia Recio? Estoy buscando a la familia Recio. Dile, ¿qué es lo qué? Que lo que estamos ya. Esto se llama bacanería. Pasarla bien, mi gente. Hacer cosas que te hagan recordar de dónde tú vienes, de dónde son tus raíces. Dile, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Ahora mismo? Sí. A freír plátano. Plátano sin aceite. Ay, mi madre. Ella hay aceite, pero es que ese caldero está muy grande para que son plátanos. Porque hoy no se trajo la suficientemente. Para todos esos plátanos. Dice que tres plátanos, mi gente, miren. La suficiente cosa. No, pero está bien. Algo es algo. Se come con ese chin que hay ahí. Está bien, está bien. ¿Sí? Esto se llama estilo Dominican York. Miren, mi gente. Bajando plátano con la sal. Y encima tiene una servilleta. Pero como no tenemos mucho aceite, vamos a ir tirándolo. Eso fue el que se antojó de Totone. Porque yo con este calor ni Totone quiero ver. Yo me como uno, pero no para hacerlo. Ay, aquí estamos. Comida, pirasta y grande. Papi, papi. Hola, hola, la familia, Jesús. Bueno, ya sí es verdad que llegó el momento esperado, el momento del banquete, del averaje. Como ustedes ven ahí, ese va a ser mi primer round. Mírenlo ahí. Aquí está. Ahí hay como 10 pedazos de rabo. Bueno, mi gente no puede decir que está picante porque hoy no tiene nada de picante. No lo he probado todavía, pero yo sé que esto está cabrón. Esto está cabronamente duro. Yo me fui hoy con un poquito de concón y carne, ya ustedes saben, para variar. Y ahí está la ensalada. Esa ensalada tiene aguacate, tomate y lechuga. Como siempre lo hacemos, ya ustedes saben, esto es algo ya típico mío. Vamos a, quiero brindar con ustedes allá en su casa. Con este tremendo pedazo de rabo. Miren, ¿no es tu grabandito? Rabo. Quiero brindar con ustedes allá en su casa y espero que un día, aunque sea con uno de ustedes suscriptores, podamos hacer una cosa de esta en un restaurante fino, o así en la casa, en el patio, en la playa, en el campo, donde sea. Para nosotros será un placer. Así que ya ustedes saben, está caliente esta vaina, esto es quemado a leña, ya ustedes saben. Salud, mi gente. Salud. Y espero que ustedes estén disfrutando y que la estén pasando bien con su familia. Y una vez más, al que sea padre, les recomiendo que haga lo mismo que yo hago. Quiera a sus hijos, ame a sus hijos, denle besos y haga todo lo que usted pueda hacer con ellos. Hágalo, porque esto es lo que vale. Así que salud, mi gente. Denle besos, abrazos. Coquillita, mordita. Bueno, mi gente, va a ser todo por el video de hoy. Como ustedes ven, estamos harto como perro ahora de comer rabo. Bueno, es que estás harto de... Nada, hace un calor. Está caliente, usted sabe. Y nada, la pasamos bien, disfrutamos. La comida está tremenda. Mañana va a estar más mejor, ¿sabes? Calentada mañana. Y nada, seguí comiendo rabo. Yo soy loco comiendo rabo y esta gente también. Así que ya ustedes saben, va a ser un placer de parte de nosotros, la familia Recio. Desde aquí afuera, desde Brooklyn, New York City, como siempre le decimos, ya ustedes saben, nosotros somos... La familia Recio. Lo come rabo, mi gente, ya ustedes saben, cuídense mucho allá, de todo corazón. Bye, cuídense. Activo, Yadiel le va a decir ahora mismo... Dile, Yadiel, dile, Yadiel, dile, Yadiel, dile, Yadiel, dile, Yadiel. Activo.